¡Niño, quítate de ahí! ¡Dame el hilerón, niño! 36.000 euros para cada familia. Nada de eso, Primavera. Mira, con lo que te conforma. Mi ambición sabe esperar. ¿Con quién andaba? Con nadie. Con nadie, con nadie. Ocho millones y en paz. Mira, vámonos. No, 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 no. ¡Ocho! ¿Cuánto dices que ha pasado? ¿20 años? O más. Me ha dicho un pajarito que lo vas a poner en venta. Antes de vendértelo a ti, lo regalo. ¿Cuánto es lo que se debe de herbar? A mí lo que me gustaría tener sería un nieto. Pero a mí es una hija en la casa. Esa es mi pena, ¿sabes? ¿Por qué? Tú eres de las mías. ¿Cuánto has elegido vivir? Por el canto se le conoce al pájaro. ¡Gracias!